Ustedes, esta fiesta, que sea un ambiente completamente familiar y que aparte todo salga bien, Mónica, que evitemos accidentes, evitemos situaciones o conflictos de tráfico, etc. Entonces, ayúdenos, esto es para usted, esto es para su familia, gracias a la presidencia municipal de Chihuahua y a la asociación civil que organiza y que estamos continuando con esta hermosa tradición que nos fascina en los Chihuahuas. Es muy fácil que todo salga bien y que llevemos gratos recuerdos a nuestra casa y lo platiquemos y lo compartamos y lo subamos a las redes sociales. Luego nos puede seguir con las recomendaciones. Y las recomendaciones de seguridad se las vamos a estar dando a lo largo de nuestra fiesta del globo. Únicamente seguir indicaciones, recomendaciones, a disfrutar, disfrutar en familia. Así es, y si quiere consultar el programa, porque recuerda que vamos a estar el día de hoy, y el día de mañana, para que si quiere volver o quiere traerse a su familia, a sus amigos, puede encontrar en Facebook la página Fiesta del Globo Chihuahua. Ahí puede encontrar toda la información, todo el programa de todo lo que va a haber, porque no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ahí! ¡Gracias! Oye Moni, otro aviso que tenemos muy importante, no sé si sabías, existe algo que se llama casaglobos. Los casaglobos, en el momento en el que despega el globo, lo van siguiendo con una camioneta para seguir la ruta que va a hacer el globo y asegurar que cuando aterricen, pues aterricen en un buen lugar, estén en las condiciones, etc. Bueno, entonces sale el globo y salen las camionetas tras de ellos. Aquí les vamos a pedir que estén al pendiente, que tengan vista periférica y cada quien para que no obstruyan la salida de las camionetas que están ahí donde están los globos, sobre todo que no ocupemos espacio en las salidas, que desocupemos las salidas principales, las calles para que puedan salir las camionetas y también con esto evitemos accidentes. Dejemos a nuestros amigos casaglobos hacer su trabajo y vamos a estar muy al pendiente de no obstruir el movimiento y la salida de estas camionetas porque tienen que seguirlos en toda la ruta que hagan. Miren, ya salió uno y lo pueden ver ustedes, este globo azul con amarillo. Y ya está saliendo por acá uno que dice Sky Balloons México, azul marido con colores también. Ya está saliendo. Y bueno, ya van a empezar a salir todos porque si usted creyó que los iban a inflar nada más, está muy equivocado. Van a inflarlos, pero aparte van a volar y van a salir estos casaglobos que le llaman tras de ellos para asegurar la ruta que van a hacer. Así que ayúdenlos con eso también para que puedan seguirnos y que salga todo a la perfección. Luis Carlos, muy buena observación. Bueno, yo desconocía el término de los casaglobos. Estaban a los de ir a mi camionetas más. Yo los daría. Así que bien, hay que tener muy buceados por todo con los pequeñitos. Igual que el movimiento ya dice, sueltan de la mano y a correr. No, hay que permitir. Yo les daría como que quien le viene bien aquí a los casaglobos que hagan su trabajo de la mejor manera. Y nosotros, pues, ponernos los granitos de arena. Y nosotros, pues, ponernos los granitos de arena.